No tengo una voz hermosa Tengo un frenillo marcado Es mi vida lo que canto Nada que hablo es inventado Son vivencias mis estrofas Cada nota es un recuerdo Cada estribillo una mueca Que marque en el calendario Tengo una herida en el pecho De diez años compartidos Tengo angustia y desaliento De esos años no invertidos Siempre soñé en escenarios Pero nunca los buscaba Acomodado en mi trono Cada intento lo aplazaba Tengo ausencia en los bolsillos Abundancias en el alma Tengo el corazón curtido De luchar en mil mañanas Tengo por nombre Francisco Paco para los amigos Pa' mi abuela era el moreno Para algunos ya no existo Para algunos ya no existo Tengo un poco de agua Tengo que guardar Tengo un poco de agua No, no, no. No tengo una voz hermosa, pero es fruto de mis padres. Para mí eso la hace grande y no la cambio con nadie. Y no la cambio con nadie, con nadie. Gracias. 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 Gracias.